¿Quieres saber cómo renovar la cocina de tu propiedad? Pues bien, comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y en este canal encontrarás tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Una vez que hayas comprado una propiedad o quieres comprarla para renovarla y venderla, la cocina es un tema bien delicado ya que en ella siempre te vas a encontrar, ya que es el núcleo central por lo general de la casa, ya que en ese espacio probablemente uno pasa por lo menos una o dos horas, tal vez menos, al día. Ahí entonces debes estar, en ese espacio debes tener en cuenta de que tanto lo que es la cocina como los baños debe gastar la mayor cantidad de presupuesto de tu proyecto, ya que eso es lo que realmente la persona que va a comprar la propiedad se va a fijar, aparte de los espacios, evidentemente la sala y las habitaciones y todos los exteriores de la propiedad, pero a estos le van a dar un peso importante todo el exterior que tú veas la propiedad y lo que es la cocina y los baños le van a dar un peso fundamental a la hora de decidir a la persona que va a comprar si se decide o no. Entonces, por lo tanto, ahí en estos lugares debe invertir la mayor cantidad de dinero y no ponerle materiales baratos, ya que simplemente se van a dar cuenta cuando vas a hacer ese tipo de trabajo. Una vez que estés ahí, empiezas por las paredes y los techos, ¿sabes? Que es lo primero, lo más fácil que te vas a encontrar, ¿sabes? Porque muchas veces, por ejemplo, en los techos o le dan un tipo de textura, yo recomiendo una textura suave, no una textura que sea, como digo, post chrome, pero que es muy chorreado porque esa grasa que va a estar friendo en esos espacios, a men que tengas campana de extracción o no, te va a ayudar a que eso se quede ahí. Entonces, eso no puede hacerlo. O buscas o haces un techo flat, completamente recto, liso, que lo pintas ya o le das una textura muy suave para que si hay algún error en el techo no se vea, pero que no queda esa cantidad de superficie que puede agarrar la grasa y quedarse ahí o la suciedad. Por lo tanto, tienes que tener pendiente eso y una vez que haces eso, le buscas una lámpara bonita que alumbre porque aquí en la cocina, la cosa es siempre que esto es una unidad que va a ser de trabajo. Esto no es de bonito, ¿sabes? Por mucho que uno le da el contacto y los gabinetes que se vean bien, sí, pero esto es una unidad de trabajo. Ahí tú vas a trabajar porque vas a preparar el alimento. Entonces, si no haces un buen diseño de iluminación que entra ahí para que uses la menor cantidad de luz artificial y uses la mayor cantidad de luz natural, también puedes buscar los espacios para que haya mayor conectividad de equipment de los equipos que vas a utilizar, ya que si no tienes que estar poniendo extensiones y se ve feo, también puedes usar la Under Cabin Alive, son luces que van debajo de los gabinetes que te ayudan como un refuerzo en caso de que hay lugares que evidentemente por mucho diseño que tú vas, solamente tiene una entrada de luz y no tiene bar. Entonces, con la Under Cabin Alive te va a ayudar a que alumbre esos espacios a la hora de cocinar que son muy importantes. Entonces, haces un buen diseño de todos los outlets donde deben estar junto con el Bud Plush, que es el fondo ese que lleva, que debes estar pensando también porque en muchos lugares te puedes ahorrar de losas que salva de otros proyectos o de la misma casa que puedes jugar y configurar ese Bud Plush que se ve una cosa artesanal que lo puedes crear, te ahorras dinero. O la otra opción es utilizar el wallpaper, ya que es un papel que se le pone, pero que ese papel tienes que buscarlo que sea de una resistencia que se vea agradable para que, siempre te repito, la grasa y la humedad y los vapores que vas a generar ahí pueden despegarlo, por lo tanto, tienes que usar un buen pegamento para pegar eso, vas a taparte los baches y las boberías que te puedes encontrar en las paredes, con eso vas a tapar toda esa diferencia, que es una opción que en independencia sí está muy apretado con presupuesto, que lo puedes utilizar los wallpaper, que aquí se utiliza mucho en los Estados Unidos, te salva dinero, te salva tiempo y tienes que jugar. En independencia, te repito, si tienes una propiedad barata, lo puedes poner una propiedad tipo moderada de unos 300 y pico mil, a esos 400 mil dólares, no te lo recomiendo porque, evidentemente la persona está con algo de dinero, está buscando una propiedad, por lo menos para vivir con su familia decentemente, entonces no debes utilizar ese tipo de materia, tal vez el contact top lo usas de plywood, le pones formal que va por encima, que es muy común y duran 20, 30 años, entonces puedes utilizarlo y te ahorras, te pones un contact top de granito o de cuarzo, ya que puedes poner esas opciones y tienes esas opciones para comparar y te quieres ahorrarte algo de dinero, bueno, entonces pones unos gabinetes decentes, le pones ese plywood, esa formal que se la pones y puedes vender, pero un piso decente, ya que vas equiparando, repito, es un espacio de trabajo, debes jugar con el tema de diseño de luces y demás, que te van a ayudar a que el cliente cuando compra se decida por tu propiedad. Lo otro es ver, evidentemente, los gabinetes, tratar de buscar un buen presupuesto para hacer ese tipo de gabinetes, ya que puedes, por ejemplo, utilizar los que estaban ahí, le quitas las puertas, pones bisagras nuevas, repintas esas puertas o mandas a hacer puertas nuevas y entonces utiliza una estructura que si está en buen estado, lo que le cambia, que es lo que más mente sufre, son las puertas, hace un refinish de esa superficie, igual que el contact top, como te decía, se estila que lo puedes pintar, le hace un refinish a eso y estamos hablando de durar unos 5 años aproximadamente, que la gente está viendo las propiedades y el que compró, le da tiempo de vivir, tiene algo de dinero, puede guardar, lo emplea, hace una renovación él y entonces no te empleaste esa cantidad de dinero, pero se ve bien. O sea, cuando estás mirando a términos generales, big picture de la propiedad, se está viendo bien esa cocina, por lo tanto, debes pensar en esto cuando vas a hacerte inversión. Una sugerencia que te doy es que puedes utilizar de otros proyectos que hayas hecho o si lo compro primera vez, hay muchas veces materiales en la casa que van sobrando y puedes hacer algún tipo de taller o vas en los outlets que te puedes encontrar en muchas de las carpinterías donde se fabrican este tipo de muebles, muchas veces los clientes no encargan las órdenes y esas órdenes están guardadas ahí. Entonces, te recomiendo que puedes encontrar en Differented Supply o vas a tener Supply como Ikea, por ejemplo, que puedes ir y puedes comprar que es una calidad relativamente, entre términos de precio, calidad es relativamente proporcional. Puedes buscar, como te decía, los Supply donde se hacen este tipo de materiales, las carpinterías donde hacen este tipo de trabajo que muchas veces los trabajos cambian y los tienen ahí, entonces lo estás comprando por menos precio. Estos gabinetes, compras eso, el centro y mandas a hacer con ellos mismos. O sea, tienes todo ya, lo estás cambiando, las propiedades porque muchas veces hay partes de la cocina que son cambiables porque son medidas estándar que es llegar y coger y se te estás ahorrando y el tema de puertas y ventanas de las cocinas, ¿sabes? Que le puedes hacer una ventanita para poder que quede aquí el aire acondicionado, ¿sabes? Porque hay muchos juegos que le puedes jugar con el tema del microwave que le hacen un tipo de una persianita con unas ventanitas que le pones como un diseño o las puertas de los gabinetes. Entonces, todo esto te lo puedes encontrar en este tipo de lugar y te ahorras dinero a la hora de hacer esta renovación en tu proyecto. Si te ha gustado este video, por favor, dale like, comparte en las redes sociales y seguiré subiendo tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Muchas gracias.